¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy como veis estamos con ropa ¿vale? Y vamos a hacer un vídeo reaccionando a los chavales Así que nada chavales, espero que os guste y vamos para allá Chavales, bueno, vamos a abrir la primera puerta ¿vale? Vamos, que la cuesta Es que esto... Tío, no se lo hace, ¿eh? Es que me ha hecho la llave mala, cabrón Ah, vale, vale, está bien Es que es bizco, tonto Ah, no, que es esta ¿Tú te lo sigues diciendo? Es que es esta, es que es la otra Viste, lo he hecho bien Venga, voy a tomar la vez Venga, chavales, vamos a empezar con la primera puerta Ole Como veis, se está abierta la puerta ya, ¿vale? Ahora la vamos a cerrar Vamos a juntar, vamos a... Y eso es una vez, tonto Ah, vale Mira, está cerrado Mira, qué guapo tú Bueno, chavales, aquí como vemos Este es el jardín de jiriboyas Sí, vale Un jardín de jiriboyas Un jardín de jiriboyas Un jardín de jiriboyas Ya ves Bueno, ahí vemos el satélite O sea, eso La piscina para cuando nos quedamos dar un bañito Ahí estamos Aquí para poner un capo de... Bueno, un capo de una pincelida Vale para jugar a la comida aquí Madre mía, la gente ahí Esto está llamando ¿Quién? 601, no sé qué Bueno, ahí vemos la barbacoa que está todo guapo, chavales Madre mía, para comer así, esto Esto que no sé qué condivés Una casita para meter las mesas y todo eso Nada, pues también cuando tengas perro también lo metes Ahí no hay llaves, hay que ir por aquí Anda, coño, es verdad Bueno, vamos ahora a lo que viene siendo la casa Bueno, chavales, vamos a subir la cejalera Esta, esta ya se puede ver La cuadrada La cuadrada, tío Esa Ahí, déjala abierta Bueno, chavales, esto ya está abierto Bueno, este es el otro Madre mía, tal cosa Joder, cuántas peces son Bueno, chavales, aquí vemos a este colgado Tío Bueno Empezan los espectáculos, chavales Joder, tato cocina, tío Bueno, aquí vemos la cocina, chavales Maestro, veis, con sus frigoríficos Su horno Su horno Joder, tato guapo, tío Sus cajones, su mesita Tato guapo, tío Aquí vemos el baño Con su lavadito Su bate Para cuando quieras cagar Su portón, es esto Para guardar las cosas La puerta Grande, cuadrada Eso sí que es bastante espectacular Y al salón, chavales Mirad qué arbolito, chavales Precioso, chavales La chimenea La chimenea cuando quiera bajar Papáres por ahí Unos noventa Bueno, tú bien El mini árbol La mesa Aquí vemos un toque Ahí de afuera La de afuera, que ya hemos ido antes La tele Que es la doce Madre mía Y cuando quiera por la chavetina Madre mía La cosa esta Los estanteles La otago O una vez A toco También Venga, por abajo Bueno, chavales Empezamos ahora por abajo Y hacen que vértigo Suena Bueno, vamos por abajo, chavales Esta es la importancia A la poña Bueno, chavales Esto es el Este es el baraje, chavales La mitad de la garaje Ah, la mitad de la garaje Vale Vamos por todo Esta es un papo Chavales Anda, vamos por allá Para otra parte Más Ahí Ya, ya, ya Sí, ya, ya Aquí está Anda, coño Está duro Está muy duro Bueno, chavales No hay No No Bueno Esto es el baraje, chavales Aquí lo vemos El baraje, el marco Las bicis Están en las quinas Bueno No toco a pocha, chavales Vale Esto también Esta es Ya tú sabes, papi Ahora vamos por arriba Pues otra vez Vamos a subir escaleras Bueno, chavales Aquí vemos esto Esto es un mamá No sé, qué pecado Es de que me parió Esto ni el rey lo tiene Bueno, chavales Empezamos ya Con La habitación De lo que he invitado Sí Vale La habitación de mil invitados Ahí con su chofa, chavales Ahí Por ahí De París Y todo De ahora De sobra Más bien Vamos por esto por aquí Bueno Vamos por la habitación Tendro padre Y de nobel Su muñequito ahí Posando Ah, claro Papis La terraza también Bueno, chavales Vamos por la terraza Y ya, chavales Aquí cabe para un todoterreno Aquí cabe para un todoterreno En este todo amplio Para un todoterreno cabe Ahí vemos los perros Que están baullados Gritando Están en presa Y ahí vemos Está todo El pueblo Que no voy a poner Más gritos Ahora, ¿por qué no? Bueno Aquí vamos Allá de abajo Lo que os he enseñado Al principio Y bueno Que también está todo Guapo ¡Joder! ¡Adiós! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! La cortina ¡Hostia! Ahora Bueno, chaval, arriba ¿Que sí, que sí? Ah, vale Bueno, chavales Ahora vamos con el baño Otro baño Porque también es Mola, chavales Qué guapo eres, José, mi tío ¿Y yo? ¿Qué va, tío? Ah, ¿y? Papito Bueno, con su bate Su hidromasaje Por si quieres lavarte ahí Y tus partes Eso está adentro Está adentro a ese Bueno Ahora vamos con el otro baño El de Robert y Nico También con su hidromasaje Para los pies Y para donde quieres Echar ahí un lavabo El lavabo Uy Tiene una bañera Que guapo El espejo Que está ahí Que nunca falte Y ahora vamos chavales Para finalizar Este video largote Venga papi Vale Ahora estamos aquí Con el cuarto de Nico Vale Como veis Con sus cosas Ahí Su Su vaina O sea Su radiador Su cosa Su todo Bueno Su guardondita Su cama Ahí con esa tira Que no sé quién es esta Violeta Violeta Es violeta La parte de mi sobrina Violeta Bueno Eso lo dejamos todo colocadito Y bueno chavales Va a acabar Hostia Acabamos con el cuarto de By Roberto Chavales Fistado Madre Esto parece una discoteca Aquí ya solo falta la música Y todo Nos vamos ahí a bailar Y todo Olé Ahí vemos con el escudo El Barça Está todo guapo También Ahí el Tue Rizos Nakama Esto tío Esto es lo mejor Chavales Esto es lo mejor La tele Yo el radiador Las puertas aquí Joder Que también se ven Madre Que guapo Joder Esto se merece Yo creo Que un 10 Chavales Y yo creo Que ya lo está Ahora vamos a tomar Todas las luces Y bueno Vamos a trabajar chavales Y bueno Chavales Pausa Bueno chavales Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Darle like Comentar Suscribiros al canal De este Cuando se lo vuelva a hacer Que les falta un poquito Ya Suscribiros Comentar Dejaré su Instagram En la descripción Del vídeo Así que Seguirle en su Instagram Suscribiros Y chavales Nos despedimos con el acu Que no va a hablar No va a hablar Porque no habla Así que nada chavales Nos vemos En la próxima Adiós chavales We're a flash We're a flash Chau 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 Gracias por ver el video.